Música Música Ay mirás la vaga Música Música Voy a pedir un poco mas rápido Ay, me baja Este no se mueve A la palanca, a la palanca ¿Cómo que la crees? Ah, ah, ah Para que tu no hay que bajar y quedarte a la palanca Dale, dale, dice ya Claro Yo decía yo que no moraba Pero ahora bájalo, bájalo que hay momentos en los que gira más que hay momentos en los que gira más está trucao está trucao guay mira, hay buenos ahí arriba ahí sí, mira arriba de las montañas y mira aquí a la izquierda yo sí soy el mar que expulsó la gente y ahíке que derrotó la sí Ya como éped tú no 얘기를 앙 y somos tras conmigo aunque hay BLさ D C y Esta es una pequeña mirada de Eiffel Tower. Es una cosa a mi lado. En serio. Yo no se he tenido que cagar. ¿Estás bien? No. ¿No estás bien? No. 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 Ahí va. No. Es la baja. Es la salida. Es que no veo nada. Ahora sí que la ves, ¿no? ¡Aquí la ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Aquí la ves! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Qué bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira Pepito con niños también! ¡Oh! ¡La isla de los flaneres! ¡Mira un holograma! ¡Mira! ¡El gato! ¡Fantas cosas! ¡No hace falta! ¡Castillo de la Bruja! ¡El Bosque de la Bruja! ¡That's it! ¡Vamos! 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 ¡Estamos debajo de la mesa! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 Música 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 Música